Oscar, buenas tardes, buenas noches, quiero felicitarte porque realmente el acudir y asistir a este curso fue para mí maravilloso, en realidad lo que hizo fue reforzar mis conocimientos que yo ya había venido poniendo en práctica, pero el tomar este curso me hace agarrar nueva fuerza, nueva entusiasmo para vender, porque vengo para aprender a vender, para reafirmar conocimientos que ya he puesto en práctica y traerlos a la realidad, entonces me pareció un curso extraordinario, realmente, arquitecta Laura Isabel Ortega. ¡Gracias!